Atención, atención, boletín de última hora, boletín de última hora En la loma de frente de la barbería del señor Tim se acabó de formar una trompera de dos pelitas champetúas Una de ellas estaba atropellando de trompa a la otra y la otra le estaba mordiendo a las señores Porque decían que no se iba a pelear señores Y pero suéganme malparilla, pero suéganme Y lo que estaba por la parte de abajo tenía un chuchón muestrando señores La muchacha estaba peleando todo el bollo señores, poniéndolo para arriba Pero así mismo se estaba llevando un poco de trompa también Y señores, en estos momentos es desconocida la identidad de las dos señoritas que estaban peleando Al parecer, el motivo de la pelea fue porque estaban peleando por el señor más famoso del mundo El jugador más famoso del mundo, o sea el señor Pelé Y señores, no tenemos más detalle con la información en exclusiva Hasta aquí se los dejo señores